Gamberino rosso, en rovina aquí está, prendida por mano, portarlo cuida, me pere, pepe, oyes? To, to, que está, no? Gamberino rosso, en rovina aquí está, prendida por mano, portarlo cuida, me pere, pepe, oyes? La otra, la ruota. La ruota del molino, que chira pampionino, que imagina farina, fila, fila, fila. La máquina. La máquina del capo, ambukuna y la goma. La máquina del capo, ambukuna y la goma. La máquina del capo, ambukuna y la goma. Y no lo ajustaremos con la La máquina del Gabo El Mongo con la Goma Anna la máquina del Gabo El Mongo con la Goma Y no lo ajustaremos con la La lógica komplett Anna la máquina del Gabo El Mongo con la Goma Y no lo ajustaremos con ¿Viene esto? Sí